¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirá, caminá! ¡Jugá, jugá! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Abrime! ¡Abrime! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Tranquilo, rey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Garregues! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Pará! ¡Pará, Fábile! ¡No salgá! ¡Pará! ¡Mati, Mati, Mati! ¡Bati, Mati! ¡Paris! ¡Garepilio! ¡Garamos, Mati! ¡Bien! 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 ¡Fuera! ¡Hacen eso! ¡Salí de tos, si no esperé! ¡Bien, hijo! ¡Vamos a correr! ¡Dale! ¡Vamos para abajo! ¡No, no, no, no! ¡Está saliendo! ¡Tanquilo, hijo, ahí! ¡Para adelante! ¡Basamos, Amorio! ¡Basamos! ¡Boli! ¡Escapa! ¡Bol! 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 ¡Bacu! ¡Bol! 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 ¡Vamos! ¡Cuando atrás! ¡Atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vuelta! ¡Agrado! ¡Vamos, entiendo! ¡Tanta! ¡Atruega! ¡Atruega la bucha! ¡Andá, bucha! ¡Qué quiero que vengo a hacer! ¡Ahí nomás está bien! Bori, pedí la Bori Disparo Ah, Bori, dale Pisa, pisa, pisa Por Tommy Por Tommy ¿Quién es? Sí, Bori Bori, Bori No, piso Bro, bro, bro No te quejes Dos ahí, dos ahí Gracias, juez Vení Bori Mirame Cerrado Cerrado Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante 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 Bueno, Paco Guarda Guarda aquel medio Guarda aquel medio Guarda aquel medio Un pa' medio Un pa' medio Un pa' medio Toma, que Antes Compa Un pa' medio Un pa' máxima Un pa' aman un pa' infeo Quiero magistral ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Entonces dale, venís a jugar por la banda, buen hombre. ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien, Diego! ¡Bien! ¡Ven! ¡Viene para allá! ¡Ahí va, ahí va! ¡Vamos! 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 ¡No puede quedar ahí solo! ¡Vale! ¡Fue el cambio! ¡Vale a cambio! ¿Quién sale? ¿Quién sale? Ahí está, él salió ¡Vacodid Battles! ¡Fuelos o tres! ¡Vacodid Battles! ¡Vacodid Battles! ¡Ja! ¡Guau! ¡Bailo, bailo! ¡Bailo, bailo! ¡Bailo, bailo! ¡Mete a cien, mete a cien! Bien, Nacho. Dale, dale. Dale, dale. Toma, juega, juega. Dale, hijo. Toma, juega, juega. Arco. Vamos a la salida, vamos a la salida. Adelante, adelante, adelante. Vamos a la salida. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Andy, vuelta. Siempre, siempre. Dale, analytics. ¡Guila, cuentas! Bien. Bien Br lubli. ¡Ruelo, viero! ¡Sale el plan! ¡Sale el plan! ¡Sale el plan! ¡Ruelo, ponemos! ¡Mversito! Estado de la s rozumiendo ¡ice! ¡Sale el plan! ¡Sale el plan! ¡Sale el plan! ¡Bien, broma, carajo! 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 ¡Bien, broma! ¡Bien, broma, carajo! ¡Bien, broma! ¡Bien, broma, carajo! ¡Bien, broma! ¡Bien, broma, carajo! 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 ¡Bien, broma, carajo!